Darío Stan Ryber es Demasiado Humano Séptima temporada en Futurock Creo que morí ayer Se me fue como difuminando el sentido del tiempo De haber sido ayer ¿Qué es ayer? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué significa que pase el tiempo? Ahora no lo percibo No sé cómo explicarlo porque Sigo utilizando un lenguaje propio Del mundo de los mortales Pero mi cuerpo no siente que el tiempo pasa Quedé como afuera Será una afuera, no sé Pero estoy Estoy así como En un paréntesis Al final Tanto pensar Cómo sería la muerte Y lo que percibo es un paréntesis Pero no un paréntesis Pero no un paréntesis Que en algún momento Se terminará y Volveré hacia algún lugar Como un paréntesis Como un paréntesis eterno ¿Qué sensación de impotencia? La de un paréntesis que nunca termina Imagínate que estás escribiendo un texto Y pones un paréntesis y ya está Nunca cerró Un paréntesis que nunca cierra Eso Morí ayer Pero Pero acá estoy ¿De qué manera puedo estar Si ya no estoy? ¿De qué manera puedo estar Si estoy muerto? ¿O no existe La muerte? En realidad Para el ser humano Para quien solo existe Aquello que percibe Que piensa La muerte siempre Es lo que viene después De toda percepción Por lo tanto Se nos escapa ¿No? Nadie Nadie nunca va a saber Que está muerto Nunca Y entonces Tal vez la muerte Sea otra cosa Porque Lógicamente Nadie nunca va a saber Que está muerto Pero yo estoy acá Y morí ayer Miren lo que es El cielo Es blanco Blanco ¿No? Siempre nos imaginamos Al cielo blanco Ahora Lo que no entiendo es esto Morí ayer Y estoy acá en el cielo El cielo es blanco Es vacío También esa idea ¿No? De que en el cielo No hay nada Porque ya La cosificación De algo Como que lo Condena A su mixtura Con el no ser Pero mi pregunta Es otra Si morí ayer Y estoy acá Y sigo hablando Y no sé Siento Transpiro También tengo esta camisa En pleno diciembre Ah no hay tiempo Perdón La pregunta es ¿Estoy muerto? O esta es una forma De Prosecución Del ser Pero por otros medios ¿No? Tal vez no hay vida Después de la muerte Sino Digamos Que la vida La muerte Son como Manifestaciones O pliegues De algo Que todavía No terminamos De entender ¿Quién vive? Mi cuerpo Murió Mi carne Se descompone Los gusanos Se la van Comiendo así Fagocitando No terminó Sigo La pregunta Es siempre La pregunta Por el sujeto Del ser O sea ¿Quién vive? Porque de alguna manera Lo que Se muere En mí Es mi condición De Sujeto pensante Sintiente Que en algún Punto Nada Se anula Pero depende Quien narre Estoy vivo O estoy muerto Porque si Quien narra Es La naturaleza Entonces Todos somos Parte De una totalidad Que nos excede Qué omnipotencia La del ser humano Que cree Que el mundo Se describe Y se narra A partir De nuestra Propia Vivencia Personal Que dura Un pedo Y entonces Creemos Que la Distinción Taxativa Más importante Que delinea Nuestro ser En el mundo Es Estar vivos O estar muertos Sí Todos nos vamos A morir Pero el mundo Sigue Y nosotros Seguimos De otra Manera Te alcanza Te quita La angustia No Sí Tal vez Algunos Yo qué sé Por algo Se inventaron Estos esquemas Interpretativos De mundos Trascendentes Estos esquemas Digamos Que Bueno Esto Me quedó Mira Está como Levitando Acá en el cielo Digo Por algo Se creó Voy a bajar Un poco Porque me quedó Esperen En el cielo Hay sillas Que se bajan Miren Ahí está Ahí está Mejor Por algo Decía Se crearon Estas Religiones Este Que Nada Que nos invitan A que la vida Continúe En otro lado Pero alcanza Nos alcanza Saber Que la disolución De nuestro ser Supone Nuestra Justamente Este Inmersión En un esquema Más General Del que También somos Parte Esta idea De De que en la naturaleza Todo se Transforma Y todo Se recicla En algún sentido Y obvio Si mi cuerpo En algún momento Va a ser Comido por gusanos Y con los gusanos Este La tierra es fértil Y sale Ahí un pedazo De pasto Y si Esa vida Este Ese efecto De más vida Lo que no hay Ya es un sujeto Un yo Atomizado Atomizado Escindido Que piensa Para sí Que tragedia No Que tragedia La conciencia Que tragedia Como sería Una conciencia Más transpersonal El poder Sentir Mientras Me siento A mi mismo Sentir También Que soy Parte De la tierra De la montaña Del árbol Del cielo Como Esa idea De Anaxágoras Creo que era Que era la idea De la homeomería En cada Fragmento De cada uno Están presentes Todas las cosas De este mundo Cada fragmento De nuestro ser Incluye La totalidad De las cosas Lo que pasa Es que Estamos disciplinados Y formateados Sobre todo Desde la modernidad En adelante En una concepción Atomizada No solo De la realidad Sino Sustantivamente De nosotros Como sujetos El yo Es un efecto Político Que nos Ordena En una realidad Donde El único Mundo real Para nosotros Es el abroquelamiento En nuestra mismidad En nosotros mismos Y disponemos De todo Como medio Para nuestra Este Acumulación Para nuestra Expansión Pero son Formatos Yo que sé Son lecturas Todo puede ser De otro modo Es por ahí ¿No? Como empezar A disolver Algo de eso El programa De hoy Tiene que ver Con este tema Con la inmortalidad Queremos ser Inmortales O no queremos Ser inmortales ¿Qué significaría Ser inmortal? ¿No? Vivir en ese pasto Que algún perro Después caga O que un pelotazo Después destruye Hay como una especie De Digamos Constancia Existencial Que es que Lo que nos constituye Como seres humanos Es la finitud O sea El hecho De ser mortales Nos hace Ser lo que somos Es al revés No es que Somos esto O sea Seres humanos Que terminamos En nuestra vida Que nuestra vida Tiene un vencimiento Pero primero Está nuestra Esencia humana Y esa esencia Humana Empieza y termina No El planteo Es al revés Como somos seres Finitos Que nacemos Y morimos Entonces Se constituyó Esta subjetividad En función De esa limitación Es por el hecho De ser Finitos Que somos humanos No es que Como somos humanos Somos finitos Con lo cual La inmortalidad Como deseo Si se diese E incluso Dándose En la forma Del deseo Que talón La inmortalidad Nos Bueno Eso Nos Socava Sería la palabra Como que nos Expulsa Por fuera De nuestra Condición humana En la medida En que pensemos La posibilidad De la inmortalidad Ya estamos pensando Un horizonte Post-humano No hay manera De conciliar Lo finito Con lo humano Ese es el planteo El planteo Lo dije como El orto Es exactamente Al revés No hay manera De conciliar Como estoy Último programa Del año Imagínense Mi inconsciente Está full No hay manera De conciliar La inmortalidad Con lo humano Dije lo finito Con lo humano Entienden Que acabo De cometer El acto fallido Que demuele Todos los programas De este año Y voy diciendo Esto Mientras No solo Se va derritiendo Mi subjetividad Sino mi cuerpo Hace calor Estoy transpirando Me puse una camisa De manga larga Gruesa Acá abajo Tengo una remera Se liberó Diábolo El diábolo Se liberó Sigo teniendo calor No es que se Me voy a meter Un cubo De hielo En la espalda Queremos o no queremos La inmortalidad Todo el mundo Conoce La referencia A la inmortalidad Es Ese famoso Cuento de Borges Llamado El inmortal Que marcó Tanta reflexión Sobre El tema Porque Hay Borges Es tan Tan claro En el Padecimiento De un Supuesto Legionario Romano Que después Termina siendo El mismo Homero Que es Quien Traspasa El Río De la Inmortalidad Y entonces Se vuelve Inmortal Y en el Cuento Está la Narración En primera Persona De su Padecer Que básicamente Lo liga Con un Concepto Fundamental De nuestro Tiempo Que es El aburrimiento Y es Cierto Que hay Algo Del final Que marca También La densidad De lo que Hacemos Y que es Justamente La existencia Final De un Final Lo que Puede Ir Constituyendo La temporalidad De cualquier Cosa De cualquier Acontecimiento Si no hubiese Un final Nuestra Forma De pensar Cualquier Acción No sería Esta Porque aunque No lo pensemos Recurrentemente En cada Acto Todo lo que Hacemos Está marcado Por el hecho De que nos Vamos a morir Digo En ese sentido La finitud Es También Un modo De diagramar Nuestra relación Con las cosas Entonces El tiempo Que es el tercer Factor acá El tiempo Que le destinamos A muchas Cuestiones Ese tiempo Está Aunque no Lo tengamos Consciente Está pensado En función De eso De que en algún Momento Nos morimos Y no sé El tiempo Que le destinamos A estudiar A amar A no hacer Nada Y si no lo Pensaron así Pensemoslo Por favor Desde esta Perspectiva O sea La Sabemos Que es muy Probable Muy probable Que no haya Inmortalidad Así que Nada Pensemos Por favor En que se nos va Cada segundo De la existencia ¿No? Dicho esto Yo deseo La inmortalidad Y entiendo El cuento De Borges Y entiendo El aburrimiento Borges Ahí es más Como Llega un momento Que al ser Inmortal La persona Logra Ya Pasar Recorrer Por todas Las posiciones Posibles Que otorga Lo real Es como No sé Viste Imaginate Lo que pasa Que eso Es suponer Que el mundo De algún modo Tiene una Cantidad De opciones Posibles Que un ser Inmortal Podría Experimentar ¿No? También es cierto Que si el mundo Es infinito El inmortal Que es Infinito En su ser Lo que hace Es Homologarse Con la infinitud Del mundo Y entonces En algún punto Se acoplan Ambos Infinitos Y llega un momento Que ya está Lo probó todo Porque aunque Todo sea infinito Si el inmortal Es infinito Entonces Los infinitos Se acoplan Por eso Por eso Los relatos Son tremendos Estos Trogloditas Que aparecen Leanlo El cuento Es Hermoso Drástico ¿No? Este Es muy Muy impactante Muy Este Conmueve Mucho ¿No? Muy Este Aparte Lo vas leyendo Y hay como Una sensación Porque es lejano Extraño Pero al mismo tiempo Muy propio Porque es como Que te Te inspira Pensar Tu propia Inmortalidad Pero no sé Nunca la pensarías Así ¿No? Este Pero porque Empieza como Muy atrás Porque un poco El juego Del Del Cuento Es hasta Qué punto También Uno no puede Ser Este De algún modo La deriva De ese Inmortal Lo digo distinto No está en el cuento Borges Esto Pero qué pasa Si vos En algún Momento Descubrís Bueno En las ruinas Circulares Hay algo así En ese otro Cuento de Borges Pero que vos En algún Momento Descubrís Que Vos sos Inmortal Pero que no Lo sabías Porque la Inmortalidad También Supone Digamos La conciencia De un origen Que es medio Difuso Es muy distinto Nacer Y adquirir El don De la Inmortalidad Que ser Infinito Que no haber Nacido Nunca Yo prefiero Esa Loco Yo prefiero Como no solo No morir Nunca Sino Descubrir Que no nací Nunca Que mis viejos No existieron Fueron una Tipo Truman Show Fueron actores Que pusieron Ahí Interpretaron Un guión Y que En realidad Nunca Nací Horror No Belleza Belleza Creo que Morí ayer ¿No? Este Les decía Por ahí Es al revés Es que Nunca Nací Todavía Y estoy acá En esta especie De vacuidad Esperando La encarnación Creo que Llegaré Al A la tierra Al mundo A la realidad Y que Uno de mis Destinos Es hacer este Programa Llamado Demasiado Humano Tanta Grandilocuencia Ontológica Para terminar Haciendo un Programa De radio Y sí La 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 insignificancia De la finitud Es que la vida Es tan magnánima Que no tiene sentido Descapitalizarla En las pelotudeces Que hacemos Es tan Grandioso Y extraordinario El hecho De existir Que es Increíble Que estemos Sumidos En Tanto Boludeo Diario ¿No? Yo creo que te das cuenta De eso Segundos Antes De De la muerte Tipo No podes creer Boludo No podes creer Tuve el don Se está pagando ¿Y qué hice Con eso? Absolutamente Nada Lunes De 20 a 21 Hay Demasiado Humano Darío Standriver Futuro Lua de San Giorgi Soy mortal Loco Así que Estoy muy feliz De estar acá Terminando el año La feliz No ¿Cómo era la canción? Nunca Yo estuve Así Enamorado Hay mucha gente Que participó Opinando Sobre la inmortalidad La inmortalidad Ja 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 Me la dio Tu amor Increíble Que todavía Sostengamos El paradigma Pedorro De que el amor Nos brinda La inmortalidad No Eso es culpa De Platón Cuando En el banquete Sostiene Que amar Es una manera De no morir ¿No? Pero bueno El tema Es cómo se traduce Eso Porque es cierto Que se traduce Por un lado En concepciones Así como Más religiosas Que hablan De una Trascendencia Real ¿No? De De nuestro ser Espiritual Pero también En Platón Es como bien Claro ¿No? Que ahí La inmortalidad Se da En los hijos Y se da En las obras Que es cierto Yo qué sé Estoy hablando De Platón Que murió Imagínate Lo muerto Que está Platón Si hubiese La posibilidad De encontrar El esqueleto De Platón O sea Olvidate Pasaron Dos mil Quinientos años Dos mil Trescientos años Y sin embargo Platón Platón Hablamos todo el tiempo De Platón Pero dónde Está ahí Digamos Qué es lo que importa En términos De inmortalidad Yo sé que Todas las teorías Este Que intentan Como Disolver La angustia Del morir Como decíamos En el primer bloque Hablan De nuestro Ser inmortal En un sentido De descentramiento Del yo Es como Sos inmortal Porque seguís En la memoria De los otros Sos inmortal Porque tu cuerpo Se Disuelve Con la naturaleza ¿No? Este Y se Se amalgama Ahí ¿No? Comulga Con la naturaleza Pero claramente Lo que sí Se anula Es el yo Como soporte De estas sensaciones Entonces Hay que trabajar Mucho Digamos La voluntad Para pensarse A sí mismo Como Digamos Como mínimo Similar Claro Inferior A ese aspecto Como más Este Amplio Del que somos Parte Como para no Sufrir Digamos En la medida En que uno Este Aferrado Al yo Como esquema Digamos Fundante Nada En el paradigma De la inmortalidad Te chupa un huevo Te chupa un huevo Quedar en la memoria De los otros Te chupa un huevo Digamos Que te coman Los gusanos Y ser Este Hacer a la fertilidad De la naturaleza Todo te chupa un huevo Porque vos Te moriste Y este Uno Como soporte Yoico Hacía mucho Que no había Auto aplauso Como soporte Yoico De tus sensaciones Y pensamientos Nada Se difumina Y eso es Insoportable Eso es lo que uno No quiere ¿Por qué? Porque uno quiere O no quiere Desde uno Bueno Nada A ver Que nos dicen Nuestros amigos Que nos ayudan A pensar Arranco con Virginia Virginia Cossin Estudió Ciencias de la comunicación Y filosofía En la UBA Cine en el ENERC Y dramaturgia En la EMAD Escribe sobre literatura Para diferentes medios Publicó las novelas Partida de nacimiento Y pasaje al acto Desde el año 2011 Coordina talleres de lectura Y escritura Que son buenísimos Así que Búsquenla Virginia Cossin Tiene una página Virginia Cossin Con S C O S I N Cossin .com Y en Instagram Virginia .Cossin Este Y le preguntamos a Virginia ¿Le gustaría ser inmortal? ¿Elegiría ser inmortal? No No Definitivamente no No es algo que se me ocurre Así Tan tajantemente A mí sola Sino que También es algo que pienso A partir de Observar Por ejemplo Ciertas obras ¿No? De la literatura O del cine Desde El inmortal de Borges Hasta Highlander El inmortal Que es una de mis películas favoritas De adolescente En donde uno puede Como espectador Imaginar la posibilidad De Este De cómo sería Vivir para siempre Y Advertir inmediatamente Que sería una pesadilla Que sería una cosa terrorífica Con lo cual No 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 elegiría para nada Ser inmortal Pero Digamos que A la hora de elegir algo Ya que Este Nos podemos plantear Este Algo de ese orden Así como Fantasioso Pensaba Pensaba que Hay algo Que 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 Si Elegiría De ser posible Si me fuera dado Algún deseo Y eso sería No Tener Que Estar Ver Ser testigo O vivir Ninguna muerte De nadie Que yo amo Me gustaría Que hasta el momento En que yo Esté viva Nadie de las personas Que son importantes Para mí Y que amo Se murieran En un punto Les deseo la inmortalidad A ellos Con lo cual Quizás soy una egoísta Hija de puta Pero O peor O No me importa Que se mueran Pero Que se mueran Después que yo Bueno Esto Honestidad total Un beso Gracias Amo Me encanta ¿No? Porque se fue Como enroscando ¿No? Y se fue dando cuenta De que en realidad Les estaba deseando El mal Así que Que se mueran Después que yo Me parece Clave Yo a veces pienso Que cuando muera Si tuviese la opción De apretar un botón Y que explotase El mundo entero Junto con mi muerte Lo haría Primero para que la gente No siga viviendo Sin mí Que es un montón ¿No? Este Pero bueno Nada Un horror también Honestidad Brutal Total Como decía Virginia Gracias Virginia Me quedé ahí ¿No? Este Al toque Me vino La idea Mientras la escuchaba De que en realidad A ver Si es posible esto Yo No quiero ser inmortal Ponele Pero tampoco Quiero morir Qué pelotudo ¿No? Ustedes dirán ¿Pero qué elegís? Bueno, no Justamente Ese es mi problema O sea Yo no me quiero morir Ahora entiendo Que el modo En que concebimos Desde esta mortalidad Desde este lugar Desde esta orilla Que concebimos La inmortalidad Es una cagada Por ahí Si hay una inmortalidad Lo que hay No tiene nada que ver Con Cómo la pensamos Desde acá Y puede estar copada Puede ser Pero el modo En que desde La mortalidad Pensamos la inmortalidad Es una chotada Entonces Tampoco la quiero Con lo cual Mi respuesta Es jodida Porque no No voy ni a uno Ni a otro ¿No? Que es muy propio También de un pensamiento Filosófico Que en realidad Va deconstruyendo Y cuestionando Las opciones fijas ¿Querés morir? No ¿Querés ser inmortal? Tampoco Por lo menos En la modalidad En que se nos presenta La inmortalidad Bueno Nada Se las dejo Juan Pablo Vázquez Hoy tenemos cuatro invitados Que contestaron la pregunta De si quieren o no Ser inmortal Juan Pablo es doctor En filosofía De la UBA Trabaja Trabaja como profesor adjunto En la universidad En Lomas de Zamora Y difunde la filosofía En su cuenta de Instagram Que está buenísima Yo la sigo Síganla Filosofía compartida Busquen filosofía compartida Y van a ver ahí Todo lo que sube Juan Pablo Que está genial Este verano Va a dar cursos virtuales Sobre Nietzsche Y Camus Así que pueden Hacer sus cursos Que están también Muy buenos Hicimos Este Un vivo Con Juan Pablo Una vez Re lindo estuvo Que está en el Instagram De él Por si quieren verlo Que fue un diálogo Hermoso Que tuvimos En la época De la pandemia Juan Pablo Vázquez Le preguntamos Si le gustaría ser Inmortal Lo escuchamos Si me gustaría ser inmortal Bueno La verdad que Si pienso en todas las cosas Que quiero hacer Los lugares Que quiero viajar Que quiero conocer Los libros Que quiero leer Y Diría que sí Me doy cuenta Que el tiempo No me alcanza Para todo Lo que quiero Hacer en esta vida Ver Conocer Pero Si lo pensás Un poco más Hay algunas cuestiones Me parece Que hay que tener en cuenta Por ejemplo ¿Qué sería ser inmortal? No envejecer O ser inmortal Pero Envejeciendo Cada vez más Porque Ahí no sé Si estaría bueno Tener 500 600 años Con un cuerpo Bastante Destruido Por el paso del tiempo Y por otro lado Yo solo Sería inmortal O Mis seres queridos También Porque Tampoco estaría bueno Me parece ver Como Todos los que están Alrededor tuyo Van envejeciendo Y muriendo Y te vas quedando solo Además Me hace acordar A este cuento De Borges ¿No? Del inmortal Donde dice Que ser inmortal Es baladí Esa frase tan Famosa Que nos ha dejado Borges Y que en realidad Lo que pasa Es que al ser inmortal Se pierde El sentido De la vida Se pierde El sentido De todo Es como si Cada Acción Ya No tuviera Significado Y Hasta podría ser Repetida Eternamente Creo que La muerte Le da también Un sentido Y un valor A nuestros actos O sea Saber que no somos Infinitos Saber que las posibilidades Que tenemos Por más amplias Que sean No son infinitas Da un significado A nuestra vida Capo Genial Clarísimo Todas las características Y los rasgos De por qué La inmortalidad Es un problema Igual que Virginia Vieron que Juan Pablo Pone el acento En Que es esto De ser inmortal Solos ¿No? Que pasaría Con nuestra Gente cercana Que cosa ¿No? Pero bueno Somos justamente En Al interior De 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 La vincularidad No sé Si es un problema Pero bueno Ahí está También Me quedé Con lo de las fechas Este Y me acordé De otra película Que seguramente Juan Pablo Conoce El ansia Donde Este Actúa Mi Novio David Bowie Donde el chabón Donde David Bowie Hace el papel De un personaje Que Que alcanza La inmortalidad Pero envejece Entonces Tiene Un montón De años Pero este En un momento ¿No? Porque se le quiebra Como no En la buena Importa la película Pero en un momento Son medio Vampiros Pero en un momento Como que Empieza a envejecer Y a tener La edad Que de verdad Tenía Y el cuerpo Era como una especie De esqueleto viviente Que lo único que quería Era morir Porque no podía Pero no Ni moverse ¿No? Lo que pasa Que uno dice No bueno Quiero ser inmortal O sea Hay otra opción ¿No? Quiero ser inmortal Acá Que corte acá Mi edad 54 años Quiero ser inmortal Acá Para siempre Entonces También es cierto Como que medio O sea Prefiero la inmortalidad Un poco antes No Ya fue Pero Si fuera desde ahora Cagada ¿No? Porque tengo unos Problemitas Que no No quisiera Como proyectar Eternamente O sea ¿Te imaginas Toda la vida Eternamente Viviendo con Cosas que hoy Me pasan? No Me muero Bueno Cuestión Uno dice 500 años Está bien Tenemos esta opción ¿No? Juan Pablo Estoy pensando Que es Que la vida Que dura ahora No sé 85 Me dure 500 Entonces Como que sea Proporcional Y que envejezca En realidad O sea Que mis 85 años Sean los 500 Si fuese así Con el tiempo Te acostumbras Y todo es igual O sea Vas a tener 500 Tu vida dura 500 años Y decís Quiero ser inmortal Digamos Porque Hoy nos parece Este Que se termina Demasiado rápido Probablemente El ser humano Si pase a vivir 500 años Las primeras 3-4 generaciones Van a decir Uy Que grosso Mirá Lo que gane Y después Ya está Digamos Caes En el mismo lugar Este De acostumbramiento Bueno Una pelotudez ¿No? Pero Quiero escuchar A Axel Amigazo Un grosso Axel Cerniaski Doctor en filosofía Por la UBA Y la Universidad De París Pantheon Sorbon Es becario Alconicet Autor de Espinosa Un librazo Publico por Galerna Una gran introducción Muy copada Espinosa Me voló la cabeza Ese libro de Espinosa Porque un análisis Un desarrollo Muy distinto Al usual De Espinosa Espinosa Para principiantes También escribió Filosofía griega Para principiantes El arte Del retrato Conceptual De Les Y la historia De la filosofía Todo eso escribió Axel Cerniaski Lo encuentran Cerniavski Lo encuentran En Instagram Y Le preguntamos Al grosso De Axel Si quiere ser inmortal A ver Si quiero ser inmortal Si Desde ya Me parece que no hay Animal O planta Que no Quieran Permanecer en el ser De alguna manera Desarrollarse Crecer Creo que si Las cosas pudiesen Elegir Naturales O artificiales Ellas mismas Eligirían No romperse Dicho Esto me pasan Dos cosas Con este deseo Tan inmediato Tan instintivo De inmortalidad Por un lado Me genera Mucho Esepticismo Me parece que nunca Vamos a alcanzar La inmortalidad Prolongando la esperanza De vida O congelándonos Para después Resucitarnos Y por otra parte Me parece que es Un poco Patear el problema Hacia adelante Y que incluso Puede resultar Contraproducente Como si El miedo A la muerte Se agrandase Con esta Estrategia Como si la muerte Se agigantase Con cada año Que prolongamos La vida Nuestra relación Con ella Sigue siendo la misma Después de todo Una relación De dolor Una relación De miedo Una relación De ansiedad Y me parece que En ese sentido Existe una segunda Estrategia Que tiene que ver Con el cuestionamiento Con la interrogación De nuestra experiencia De la muerte Con la reflexión Del modo En el que La pensamos La sentimos La vivimos Creo que De hecho Esto puede revelar Que somos De facto Mucho más inmortales De lo que creemos Porque ¿A qué me refiero? Me refiero a que Pensamos la muerte Como un final absoluto Como una desaparición Total Y me parece que Eso no es Ni cierto Ni del todo sano En el sentido De feliz Me parece que No es cierto Me parece que Incluso a nivel Del cuerpo Nos deshacemos En el aire Como humo O volvemos a la tierra Como cenizas Y que a nivel Del alma Permanecemos Como recuerdo En la memoria De los demás Para decir lo mínimo Creo que si de hecho Todos los demás Dejasen de existir Algo de nuestra alma Permanecería Un poco como Una verdad matemática No depende De su descubrimiento De su olvido O de su comprensión Me parece que Esta estrategia Es mucho más eficaz No que vayamos A dejar de morir Por supuesto Pero si Vamos a dejar De vivirnos Como mortales Me parece que Es una estrategia Más eficaz Me parece que Es una estrategia Más valiente En el sentido Que implica Dejar de temerle A la muerte Una estrategia Más Feliz También En el sentido Que implica Dejar de sufrir Ante la muerte En una sola palabra Una estrategia Más vital Tremendo Tremendo Que espinociano Para el que maneja Algo de espinoza Tantos libros Que escribió Tantos años Estudiando a espinoza Que le sale Por los poros A Axel Que espinociano Que me encanta La filosofía La verdad Que este programa Me reconcilió Con la filosofía Me encanta Escuchar Cómo Pensar algo Que está ahí A la mano Viste Y sin embargo Darle estas vueltas Me encanta Esto de Comparar Nuestro Alma Con las verdades Matemáticas Parece fascinante ¿Sabes qué se me ocurre Axel? Bueno Es conspicuo Y fanático Híncha de estudiantes De la plata Axel Charni Con lo cual Ahí tenemos Todos nos moriremos Pero el espíritu Pincha rata Va a estar ahí Eternamente Aunque el mundo Colapse Hasta que alguien Lo vuelva a descubrir Todos queremos Muy espinociano También la idea De que todo ente Busca perseverar En el ser Entonces hay un anhelo Eso de Perseverar De no terminar Y al mismo tiempo Esta conciencia De finitud Que hace Que la cosa Tenga Que terminar Para darle sentido A lo previo Nada Una tensión Ahí Maravillosa Gracias Axel Gracias Grosso Último De nuestros invitados Directamente Desde Santiago De Chile Martín De la Rabanal Que conocí este año Cuando estuve En Santiago En el mes Desde mayo Presentando el libro De Diana Urenque Animales enfermos Lo conocí a Martín Ungroso Es doctor en filosofía Por la Universidad De Santiago De Chile Y por la Alberto Hurtado Su tema son Filosofía social Ética y política Y este Escribe en la revista Digital El desconcierto Gran revista El desconcierto Punto CL En Instagram Y en Twitter Está como De la Rabanal Con B corta De la Rabanal Y escuchamos Que tiene para decirnos Martín Hola Darío Qué gusto Saludarte Desde acá De Santiago De Chile Gracias por la Interesante Pregunta Que me envías Sobre si me gustaría Ser inmortal Y por qué Y debo decir que no En particular Porque Creo yo Que los seres humanos Somos profundamente Vinculares Relacionales Afectivos Y la perspectiva De ver partir A todas las personas Que uno quiere Y quedarse uno Me parece bastante Desoladora Y aterradora Además Creo Que Es justamente La perspectiva De que De que la vida Tiene un fin De que todo se acaba Lo que hace Que ciertas experiencias Ciertos encuentros Ciertos aprendizajes Ciertas personas Se vuelvan sumamente valiosas Creo que lo valioso En el ser humano Tiene siempre Esta perspectiva Temporal Que es También una perspectiva Desde la finitud En lo personal En lo personal Me pasa también Que creo que Trascendemos En cierta forma A la muerte Yo He sufrido La pérdida De mis padres De maestros Muy queridos Incluso de amigos Y siempre he sentido De que Ellos Han sido incorporados A mi forma de ser A mis gustos A mis pasiones A mi forma De entender el mundo Y creo que De alguna manera También uno Queda plasmado En ellos Por lo tanto Esta memoria Esta memoria Afectiva Personal Que En general Nos constituye También en lo que somos Es una forma De trascendencia Bastante Importante Y hace Que por lo menos Para mi La inmortalidad No necesite De un dios O una vida Más allá de la tierra Sino que Uno perdura En los otros En las otras La trascendencia A través de los otros Hermoso Bellísimo Una paz Lo que más Gracias Martín Lo que más Me impactó Es la paz Porque Yo a veces Pienso igual que Martín Pero no tengo Esa paz O sea Se ve que El pensamiento No baja A la sangre Martín lo tiene más Salvo que sea Un gran Un gran actor Que no creo Porque es muy Muy genuino Eso De pensar A nuestros muertos Incorporados En nuestra memoria Afectiva Que es real ¿No? Así que bueno Gracias Gracias Martín Un placer Me parece Un gran cierre Para el programa De hoy Este Siempre En general Cuando termino Un ciclo Lo termino Con la muerte Siempre pongo La muerte Al final Este año Decidí poner Como último programa La inmortalidad ¿Qué me habrá pasado? ¿Será que realmente Estoy cada vez Más cerca De la muerte? Lunes Demasiado Humano Demasiado Humano Con Darío San Raider Hasta las 21 ¿Cómo están? Aquí estamos En el espacio Ahí está Y me entra En el espacio Auspiciado Por el grupo Planeta En este último bloque Traemos De nuevo Este libro Cerramos el año Presentando El Eternauta De Westergel Y Solano López Solano López En las ilustraciones En esta edición Especial Del grupo Planeta Planeta Cómica Se llama La serie El sello De esta edición Increíble Del Eternauta Que presentamos Hace poco ya En este espacio Pero bueno Este Es uno de los libros Del año Por lo menos De todos los que Trajimos acá En este espacio Provincia de Buenos Aires Argentina 1957 Mientras juegan A las cartas En una típica Noche bonaerense Cuatro amigos Escuchan una inquietante Noticia en la radio Una prueba nuclear En el Pacífico Habría dejado Material radioactivo En el aire Que sería arrastrado Con el viento Hacia Sudamérica Segundos después Una nevada Florecente Comienza a caer En la ciudad Y sus alrededores Matando todo lo que toca ¿Es este el principio De la anarquía Y la violencia O una invasión alienígena? Wow Yo me acuerdo La primera vez Mariana ¿Cómo andás? Bien La primera vez Que vi El eternauta Pero me mató Yo no sé si ahora Causa el mismo impacto Ya no Pero en su momento Sí Tremendo Me acuerdo De las imágenes De la cancha De River Esta idea De una invasión En Buenos Aires Estamos tan en el culo Del mundo Que Buenos Aires Como centro Neurálgico De una invasión Extraterrestre Era como un montón Claro Claro Sí, sí Bueno Pero lo que tiene La literatura Es eso Que trae las cosas Y las pone Donde quiere De una El eternauta Es la primera novela Gráfica en español Y la más importante Para el mundo hispanoamericano Para esta edición Definitiva Revisada y corregida Que siguen Las directrices De los herederos De los creadores Se han retocado Más de 50 ilustraciones Sin alterar El espíritu original De la obra Con la intención De optimizar Su calidad visual Potencia Y continuidad gráfica Con su vitalidad narrativa Su vigor político Y su peso iconográfico Intactos Nos complace Presentar La multipremiada Historia Que influenció A más de 5 generaciones De lectores En todo el mundo La presente edición Mantiene la rotulación Diseño y estilo De la original Para una experiencia Lectora Lo más cercana posible A la publicación Inicial Por si alguien Digamos Quiere ver Son Comic ¿No? Comic tradicional ¿No Mariano? Sí De la década Del siglo XX El comic típico Del siglo XX Qué lindo Me lo llevo Gracias Al Grupo Planeta Por auspiciar Este espacio Y por auspiciar El programa Y le damos la bienvenida A Mariana Coyente Bueno ¿Qué tal? Último libro Del año Venís con algo Pum para arriba Sí Porque dije ¿Cómo podemos terminar Este programa Sobre la inmortalidad? Dije Bueno Hablando de El dios salvaje De Al Alvarez Que es un ensayo Sobre el suicidio Alguien que dice Ni en pedo Soy inmortal De una Que no soy inmortal Que no quiero Que no quiero Que no quiero Te lo demuestro Sí Claro Exacto Bueno ¿Qué hace Al Alvarez? Construye una Se me arrugaron las hojas Acá Bueno Odio cuando se me arrugan las hojas Sí Yo también Soy capaz de comprarme El mismo Tal cual Para no tener que Lidiar con esto No Una sola se arrugó Sí Bueno Yo lo recomiendo Porque me parece Él hace Primero Cuenta su relación Con Silvia Plath Una poeta Muy interesante Norteamericana Que en un momento Se fue a vivir A Inglaterra Él es su vecino Y él Trabaja como crítico De literatura De poesía Sobre todo Entonces Tienen como una relación Y él va viendo ¿No? Su vida Y cómo ella Toma esa decisión Pero en realidad No la tomó En ese momento Cuando decide suicidarse Sino que ya lo había Intentado varias veces Y entonces Él ve en su literatura Expresiones de este tipo ¿No? Y luego Él hace Como algo muy interesante Que es pensar Que el suicidio Es una decisión Que tiene Que crea un mundo En sí mismo Y no hay ninguna explicación Para Quizás uno Lo que a uno Le enloquece siempre Cuando alguien Toma esas decisiones Es pensar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no Él dice Como que hay un mundo Que está cerrado Y lógico en sí mismo Y hace que Estas cosas pasen Y No hay posibilidad De transferencia De entender Claro El por qué Y luego Después Hace como Un rastreo De qué significó El suicidio En diferentes momentos De la historia De la humanidad En medio evo Se empezó Como a castigar Digamos La persona Que se suicidaba Era No se la sepultaba Como se sepulta Otra persona Sí, sí Uno dice Qué castigo Si ya está muerto Pero el castigo Que importa Es cómo se En los cementerios Judíos A los que se suicidan Se los Este Entierra En el Como en la frontera En el borde O fuera En el borde Y la tumba Mira Como la pared No mira para adentro No puede como mirar A otras Ah, no sabía eso Eso no está ahí Bueno Habla de eso Y después En un momento En Inglaterra Había un castigo A la familia O sea Se les sacaban Los bienes También O sea Era como Un castigo Total Fuera Y además Como el olvido También El hablar mal De la persona Luego vienen Los románticos Y hacen todo lo contrario Claro Una épica Una épica Y una estética ¿No? Del morir joven De volver Ver a la naturaleza Etcétera Etcétera Y bueno Y había una obra Muy importante De Goethe Las tribulaciones Del joven Werner Donde Él pone de moda El suicidio ¿No? Es como re loco Pensar de que Aparece una novela Es tan popular Tan popular Y la gente se suicida Porque quieren parecerse Al personaje Y se suicida Por amor Que es Bueno El ideal romántico A pleno ¿No? ¿Por qué no es suicidar? Por plata No ¿Cómo te has suicidar Por plata? Te tienen que suicidar Por un amor No correspondido Como todo romántico De ley Cualquiera ¿No? Porque todo amor Es no correspondido O sea que No tiene sentido Pero Es increíble ¿No? Digamos Cómo va cambiando Con el tiempo La percepción La valoración De algo Que claramente Como siempre se dice No tiene retorno No es una decisión De la que después Te podés arrepentir Como otras Claro Te mudás Te mudás Decís Uy bueno Qué cagada Qué lugar de mierda elegí Estudiás una carrera Uy no Me equivoco Te pasas a otra Te pasas a otra Ahora El suicidio No Es una situación Límite ¿No? Sí Bueno Y él hace todo Un análisis también Desde la literatura De todos los artistas Que se suicidaron Y suicidaron Y tomaron Esas decisiones Y básicamente es eso Pero es un recorrido Súper Una persona Que sabe mucho De todo Va a Grecia Va Viene Cita a poetas A filósofos De todo Todo el mundo Está acá Buenísimo El Dios salvaje Al Álvarez Sí El recomendado De Mariana Collante Bueno nos vamos Mariana Nos vamos forever El lunes que viene Chao No el lunes que viene No sé Navidad Un recopilado Hacemos un Lo mejor del año Como siempre Como siempre ¿Qué es? Como siempre De los finales de año Siempre se reconoce Lo bien que estuvieron Algunos programas Dijimos Oh esto nadie se lo puede perder Lo tienen que volver a escuchar Tal cual Está en YouTube Está en YouTube Pero no importa Lo duplicamos Gente Un placer enorme Mariana Collante Sophie Cornell Maga Calderón Lautaro Monzani Que estuvo todo el año Un placer enorme Ser parte de la Futurock En este Prototipo especial De este año Demasiado Humano Aquí Los lunes A esta hora En este formato Nos vemos el año que viene Chau 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 Demasiado Humano Naufragar en el sin sentido Chau 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 chau